Lo que voy a tocar allá es simplemente defender a Oaxaca en la máxima tribuna de los mexicanos. Hoy quiero hablarle a todos los salinacrucenses que Gaspar Álvarez Cámara va a defender a Oaxaca, pero sobre todo defendiendo sus intereses, impulsando a los jóvenes porque los jóvenes son el futuro de la potencia. Nuestros contemporáneos necesitan que haya un joven que los represente, que meta las iniciativas correspondientes. No es tan solo ir allá, alzar la mano, sentarse, es proponer, hay que aprovechar esos espacios que se están dando. Yo en este sentido lo que voy es a presentar la Ley General de las Juventudes y ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Con esta convención va a regular de que el Instituto Mexicano de la Juventud esté totalmente cumpliendo con todos los programas, lineamientos que hay para la juventud mexicana. Y en segundo, la Ley General de la Juventud es una ley que regule, que apoye e impulse a los jóvenes en materia económica, cultural y sobre todo en el tema social, en el ámbito social. Debo de destacar dos cosas. En primera, no hay en México y en Oaxaca una Comisión de la Juventud ni una ley. Y en segunda, vamos allá a proponer la ley en el Senado de la República para que en Oaxaca los jóvenes por primera vez tengan una ley que sobre todo los impulsen, pero que vele por sus derechos.